Hola, bienvenidos a un nuevo video, hoy vamos a elaborar el clásico de panadería uruguaya, el ojito, o el ojito de guay, como lo conozco. Vamos a usar la batidora hoy. Como siempre les digo, no separen los ingredientes, las cantidades, que van a aparecer en la descripción. Si, fíjense en el paso a paso, eso es fundamental para este tipo de preparación. Vamos a ponerlo con grasa y azúcar. Vamos a poner a mezclar con la paleta. Cuando esté incorporada el azúcar y la grasa, ahí le vamos a agregar los huevos. ¿Sí? Vamos a la batidora. Así mezclamos y después seguimos con los ingredientes. Vamos a ponerlo con la paleta. Vamos a ponerlo con la paleta. Y vamos a ponerlo. Ahí queda la masa. Bien? Vean. Vamos a poner la paleta. cuando agregamos lo que es lo seco lo que llamamos nosotros en este caso sería la harina con el nuevo horneal no la trabajamos mucho es hasta que se una todo y paramos no queremos que haya desarrollo de gluten en esta masa a los dedos ahora para llegar a esta forma lo que vamos a hacer es hacer chorizo sin un poquito de harina vamos a hacer trabajo con harina para que no se pegue poquita cantidad hicimos un chorizo para este tamaño hicimos de 4 o 5 centímetros de llame siempre recuerden que el ojito después va a desarrollar un poquito ahí va a estar bien siempre el ojito hoy es parejo les decía hoy esta es una receta clásica en cualquier panadería de acá donde estamos yo pero luego ahí se encuentra estamos mostrando para que vean como se llega a eso para que se animen también hoy hicimos también los clásicos pero pueden hacer otro relleno lo que quieran el chorizo vamos a decirlo de una manera vamos a cortar más o menos de un centímetro centímetro y medio dependiendo del tamaño que quieran cortamos muy bien esto va a andar bien para latar para latar ahora vamos placa bandeja lata en botellamen con la cantidad de materia de acero que tiene esto solo con un poco de harina va a estar bien no se va a pegar se puede usar papel de manteca papel para cocina se puede usar de plata de silicona está bien se puede usar también pero con la materia de grasa que tiene un poquito de harina va a andar bien y no se va a latar no tengan miedo un poquito de harina no necesita ni grasa ni harina ni manteca no necesita nada y ahora si para la forma hacemos eso ponemos en la bandeja y hacemos un hueco con el dedo bien ahí es donde va a entrar la jalea o el dulce o lo que le vayan a poner se ve ahí muy bien ahí quedaron enlatados ven un poco de separación entre cada uno porque desarrolla un poco solo con harina en el medio yo en el medio le puse un clásico que es jalea de manzana con un poquito de color rojo pero le pueden poner lo que quieran le pueden poner mermelada de membrillo le pueden poner dulce de leche alguna crema de chocolate termoresistente también eso como quiera ayuda mucho la crema de arrellana eso se a gusto con los sabores y busquen que vaya bien lo que estoy haciendo es mostrarles como es el procedimiento para que lo puedan hacer con esto llenamos el hueco que hicimos tratando de no chorrear de no suciar la bandeja para que no se pegue la bandeja si esto se nos mancha la bandeja se nos va a pegar el lojito bien tened mucho cuidado muy bien ahí quedaron esto lo vamos a llevar a cocinar en un horno medio medio bajo 160 170 grados por 10 12 minutos siempre como digo dependiendo del tamaño y la cantidad que sea bien esta bandeja sola nos va a llevar 10-12 minutos más o menos cocinamos y mostramos como quedan terminados bien bueno salieron los ojitos están super calientes voy a mostrar si se ve ahí en la cámara mirad que se arrocinó un poco la idea era mostrarles como se hacía paso a paso como quedaba son los puntos básicos pero pueden hacerlo como les dije en la opción que quieran espero que se animen a hacerlo es una receta que está en toda la panadería que no puede faltar una panadería y para que lo hagan en casa en un emprendimiento lo que sea anímense a hacerlo esa es la idea espero que les haya gustado el video acá abajo van a aparecer nuestras redes de especial.colonia tanto en facebook como en instagram suscríbanse a nuestro canal de youtube nos escriben les sacamos dudas nos ayudamos estamos para eso espero que les haya gustado el video y nos vemos en el próximo video chao y